Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada La Finca Gringa y publicada en el diario ADN. Los episodios que han rodeado el caso Santrich, más los de Marlon Marín, que no quieren que bordee el fogón de las platas de la paz, nos llenan de dudas sobre la verdadera escala de valoración que tienen nuestras entidades de justicia frente a las agencias norteamericanas. A los colombianos se nos había dicho que Marlon Marín, el presunto sobrino de Iván Márquez, era uno de los que estaba sentado en la mesa con Santrich negociando un viaje de cocaína a los Estados Unidos. En el video que la DEA le facilitó a la Fiscalía colombiana, y que no se sabe quién o cómo lo filman, aparece evidente la participación de Marlon en la puntillosa negociación, que más semeja una de las películas que Netflix pasa a menudo sobre negocios y persecuciones a las organizaciones de las drogas. También se nos dijo que Marlon Marín era el más importante de los intermediarios para conseguir cupos en la reparticiña de los fondos de paz que administran desde la Presidencia de la República, y que en gran parte provienen de la plata donada por los países nórdicos. Como tal entonces, el señor Marín estaba detenido a órdenes de la Fiscalía. Pero llegan los gringos, hablan con él durante horas en su celda, y como por arte de magia, el juez de Nueva York le levanta la orden de extradición, y de manera casi que automática, le revocan su detención en Colombia, y unas pocas horas después, llevado en un avión de la DEA, estaba frente al juez neoyorquino presentándose como testigo protegido en el caso Santrich. La eficiencia norteamericana, su habilidad para montar trampas a los narcos, y su dominio sobre los organismos de justicia en Colombia, superan la ficción de las películas de Netflix. ¿O será, acaso más bien, que Colombia no es una república, sino apenas una finca de los gringos? ¿A вторo? ¿Puedo de darme un refresco? ¿Ah? ¿A qué? ¿A qué? Gracias.